Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wolfhallen with Natix y aquí vengo a traeros cositas de esas interesantes que descubro aquí en mi mundo del internet con la gente que desarrolla cosas pixel art y tal en este caso os traigo un juego claramente like a Star de Ovale pero con un 3D bonito y molón y dos juegos curiosones uno de gestionar piscifactorías es decir, vamos a gestionar piscinas de peces y los vamos a cultivar y otro que es muy curioso, tío pues sobre todo, si os gusta un poquito el pixel art y los juegos estos vistos desde arriba, vista isométrica 2D, etc esto os va a gustar y en el caso de este like a Star de Ovale pues ya sabéis si os gusta también un poquito Animal Crossing un poquito por ahí primero de todo, Monston Island yo es que de verdad, encuentro juegos que no sé ni cómo me estáis diciendo, oye Wolfhallen porque no traes juegos de Android similares tal, juegos Android me es más fácil encontrar por mi método de hacer cosas juegos para PC que a veces salen en consolas y en móvil que directamente en juegos de móvil y es que realmente voy buscando también juegos de móvil pero no suelo encontrar tan buenos juegos de móvil y por eso de momento no los traigo pero en algún momento iré trayendo ¿vale gente? pues mira, Monston Island un juego de... mira, os voy a enseñar primero el vídeo os voy a enseñar primero esto y luego os va a explotar la cabeza primero sí que se verá un poquito borrosillo porque lo estoy ampliando, etc bueno fíjate en el diseño de cómo está hecho es súper bonito tienes construcción tienes recolección tienes crafteos es un mundo abierto procedural no tiene final es decir, se va a ir creando sobre la marcha hasta el infinito y más allá es un juego de rol pero es que es de mazos de cartas y eso es lo que me dejó loco o sea, criaturas para recolectar elementos para crear mazmorras para explorar y secretos para descubrir y todo esto es lo que me ha molado pero cuando he visto lo del deck building me he quedado con cara de loquísimo porque no me lo esperaba para nada o sea, si a mí personalmente me planteas este juego sin deck building yo lo flipo y me lo quedo y te digo instabui, ¿sabes? a mí los juegos de cartas como Hearthstone me gustan pero, ostras tiene que ser curioso, ¿eh? al igual mola pero por ejemplo cuando jugué Oblets y el juego de los combates entre los Oblets que eran como mini Pokémon si no sabéis de qué va el juego tengo gameplay en el canal pues el combate entre los mini Pokémon estos era con cartas dije, ¿what? y me rompió, ¿vale? no sé, como que no me cuadraba pues aquí lo han hecho también quiero decir a lo mejor pesa más la parte para bien la parte de recolección de crafteo, etcétera que el deck building o a lo mejor realmente aunque hagas un deck building a lo mejor sí que mola también te digo me llama muchísimo más la atención esta estética esta pinta este diseño así que bueno si queréis seguir la pista Isla Monstone Monstone Island de momento tienen página de Steam desconozco si va a salir más plataformas porque además ellos no lo dicen directamente pero ya sabéis uno nuevo vamos al siguiente cuidado con este Aquaculture Land es un juego de gestión de piscicultura si os gusta el rollo peces el rollo yo que sé tío profundidad gestión el rollo gestión pero no en pixel art que tiene una pinta curiosa visto desde arriba y que quieras construir tus piscinas tus estanques para los peces y cuidarlos y darles de comer y hacer que se reproduzcan etcétera pues al igual te gusta esto porque aquí eres un administrador de una piscifactoría de agua dulce para criar diferentes especies de peces elaborar productos de alta calidad y satisfacer las necesidades de tus clientes para hacer crecer tu negocio yo que sé es que a mí me gustan los peces en general no sé si bueno depende del tiempo que llevéis en el canal con suscritos o viendo mis vídeos habéis visto que yo tengo vídeos sobre peces porque tengo acuarios y he tenido peces y me gusta el rollo este de averiguar la química del agua que tiene que estar bien cuáles son los peces que pueden convivir juntos que hay que darles de comer es una movida ¿vale? todo eso hay peces de altura de media alta y baja y cuidado que uno se come al otro y uno come algas y el otro come no sé qué y te explota la cabeza ¿vale? por la química del agua que tiene que tener clavada y la temperatura tiene que estar bien y ese rollo me gusta había un juego ya aprovecho para decirlo que se llama Mega Aquarium Mega Aquarium al cual subí serie al canal que está subida un montón de episodios y era justo de gestionar una especie de museo de peces y tenías tus acuarios y tal y a mí eso me molaba muchísimo total Aquaculture Land a mí me llama mucho la atención lo tenéis en Steam Aquaculture Land Fish Farming Simulation si os gusta un poquito eso y si queréis dar un vistazo un momento ¿tiene demo? ¿tiene demo? ¿tiene demo? pone que se puede probar ¿tiene demo? a veces dicen que se puede probar pero no es verdad no tiene demo o es que dejaron ese mensaje estuvo la demo un tiempo y luego la quitaron wow me hubiera encantado bueno pues eso darle un vistazo a Mega Aquarium a mí me gustó mucho ese juego y le doy mucha caña porque además podías tener peces marinos y eso flipa y vamos con el último juego que os traigo que es Spirit of the Island Spirit of the Island colorido RPG de simulación de vida ambientado en un paraíso tropical ayuda a los habitantes cultiva cuida de los animales y convierte este desolado archipiélago en el destino turístico de Wada vamos que tenemos que restaurar todo esto y esto os suena de algo os suena que en Estardew Valley restauramos cosas os suena que en Supercell Story vamos a tener que hacerlo os suena que en Animal Crossing tuvimos que restaurar también un poco lo que es la isla para que vinieran vecinos y tal pues es eso tío entonces no lo sé lo vi muy curioso y son es de los juegos que me apunté para traeros y deciros cuidado que tiene buena pinta cultivos podemos automatizar animalitos se ve bonito tío la verdad se ve bastante bonito si las mecanismas del juego son buenas pues puede ser curioso mira podemos hacer recogida de forrajeo barrio mira los turistas que vienen en el barco ahí a tope y vendrán a pasárselo bien buscarán gastarse los dineros en lugares divertidos mira una tienda para comprar uh que te persigue mira ese cangrejo oye que tenemos combate esto no lo sabía bueno claro es que ha dicho que es un RPG con lo cual si es un RPG tiene que tener un poco de combate si no no es un RPG y si es RPG tienes que subir de nivel tienes que tener experiencia tienes que tener de alguna manera pues esta profundidad de avance de tu personaje así que Spirit of the Island está en consolas pues no lo dicen no lo sé de momento no lo sé si hay que lo descubre que lo diga aquí si que te dice que tiene la demo disponible para descargar es mentira no va estuvo pero no va a veces pasa en fin gente espero que os haya gustado yo como siempre aquí Wolfarium trayendo noticias y juegos curiosones para vosotros jugadores nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.